No me mires 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 No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora Mira ahora Mira ahora Mira ahora Puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y sírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, y mírate Un espejo de cristal y sírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y sírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate